Una unidad del Metrobús se ve involucrada en un accidente junto con otros tres vehículos. Los hechos ocurrieron sobre la avenida de los Insurgentes Sur y la avenida Romero de Terreros, en la colonia del Valle. Este percance, lamentablemente, dos personas resultan lesionadas, mismas que están recibiendo atención médica. Los problemas viales no se han hecho esperar sobre esta importante arteria, sobre todo la avenida de los Insurgentes a vuelta de rueda, para quienes pretenden desplazarse. Del eje 7 Sur, Félix Cuevas, hacia el eje 6 Sur, avenida Jolven. Espera que arriben grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal de aseguros de los vehículos, para poderlos retirar hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.